O en una sobre cama. Clara Alba Alemán domina el tejido con una y dos agujetas. Sus conocimientos le permiten hacer variaciones e ir desde piezas sencillas hasta complejas confecciones como abrigos. En el caso de los abrigos, yo los hago con dos agujetas. Y ahí, pues, pasa como en el crochet, que la base es la cadeneta, pues en esto la base es montar los puntos. Ustedes, los puntos derechos o los puntos revés. Y de acuerdo con lo que los vayas mezclando, es que da la forma del punto que vas a hacer. Se está usando mucho para hacer bufandas con hilo que no sea de estambre, porque se puede hacer con estambre, pero no sea de estambre para que tenga más uso en Cuba. Porque si no, nada más que la usarían en invierno. La sección...